Por la noche la miro, un negro vestido Con tacones tan altos que hacen que camine tan lindo Su sonrisa tan tierna, sus ojitos de perilas Y la luz de la luna se refleja en su piel de seda En su piel de seda Y al tomarle la mano, beso sus dulces labios Me pierdo en su mirada, no hay palabras que pueden explicarlo Su sonrisa tan tierna, sus ojitos de perilas Y la luz de la luna se refleja en su piel de seda En su piel de seda Que alguna vez has visto Al sol cobijarse con las olas del mar La noche vino Comienza este sueño y no pienso despertar Oh no, oh no, oh no, oh no Oye, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no